Bueno, buenas tardes. Llegamos a un veredicto unánime. Nosotros, el jurado por unanimidad, encontramos a Víctor Emanuel Cotut, no culpable. Nosotros, el jurado por unanimidad, encontramos a Jonathan Andrés Luna Almada, no culpable. Nosotros, el jurado por unanimidad, encontramos a Marcos Antonio Willipán, no culpable. Por último, nosotros, el jurado por unanimidad, encontramos a Walter Eduardo Medina, no culpable. Bien, hemos escuchado el veredicto. No hay otra cuestión. Quiero agradecerle al jurado. Es realmente un honor para mí haber participado con un nivel, una calidad, de la forma en que han trabajado. La provincia les agradece, yo personalmente les agradezco, y por cómo hemos trabajado. Ustedes han colaborado y han participado como ciudadanos haciendo justicia. Quedan liberados, que tengan muy buenos días, y la oficina judicial les va a dar unos certificados ahora. Gracias. 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 Gracias.